Mala noche Mala noche, recordarte enamorada La persona equivocada Alguien que robó mi corazón Fui una tonta que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Está loca, no te olvidas Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene nada Pendiente en los dos Música Tú lo sabes Tú lo sabes, la mujer que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy el alma por tu amor Otra noche, otra luna sin tu vida Está loca, esta loca No te olvidas Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene nada Pendiente en los dos Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón En mí tienes la luz pendiente en los ojos Ay, mi bandido, yo te atraparé Ay, mi bandido, eres tú, mi amor Ay, mi bandido, eres tú